Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol, síguenos, somos Sobre la Cancha. Algunos días tuvimos un partido en lo que fue la etapa en Querétaro, en Juriquilla, contra Querétaro, contra Celayo, nos fue muy bien, nosotros nos fue muy mal, y bueno, la idea es buscar una regularidad positiva y ojalá que se encuentre a partir de ese partido. Siendo sinceros, con ganas de que se llegue el partido, nos quedamos con esta mala pasada que tuvimos del partido anterior y bueno, queremos que el equipo comience a ganar cualquier cosa, si son amistosos, ganarlos también. Sí, son jóvenes, pero la verdad es que son chavos muy capaces, es la realidad. Lógicamente la responsabilidad se divide y por lo general cae en la gente que por ahí tiene más tiempo en esto. Ellos ojalá que puedan sacar su mejor fútbol para bien de ellos y lógicamente si le va bien a ellos, le va bien al equipo. Es algo que a veces no está en las manos uno de uno, son cosas que pasan y desgraciadamente lo tocó ahora a Felipe. Es algo muy complicado, cualquier jugador es muy importante, pero bueno, Felipe es un jugador que te impone mucho respeto atrás. Esperemos que se recupere de la mejor manera en el menor tiempo posible y bueno, acá lo esperaremos. El equipo, quieras o no, sea lo que afecta, que golpea, pero bueno, tenemos que seguir caminando. Fue injusta la eliminatoria, la eliminación mejor dicho, creo que merecía más y si te soy sincero, cada vez que recuerdo me da mucha bronca, mucho coraje. Para mí México tenía que haber seguido adelante el partido que hizo con Holanda, no sé si es el mejor que le he visto a cualquier selección mexicana. Me gustó mucho cómo jugó, cómo encaró el partido y me gustó la superioridad que mostró en 70 minutos. Creo que por ahí faltó capitalizar en algún gol más para tener un poco más tranquilidad, pero sí termino con algo de bronca por haber quedado fuera y más de esa manera. Te repito, el partido en especial este de Holanda fue el mejor México que vi en algún tiempo y creo que lo importante es eso, la continuidad, el sentir el grupo como se veía unido, creo que lo consiguió él. Ya la decisión es de otras personas, punto de vista personal es que creo que debería seguir. Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol, síguenos, somos Sobre la Cancha.